Hola estimados y bienvenidos de vuelta a Críticas QLS, su canal favorito de internet. ¿Cómo estuvieron las vacaciones? ¿Estuvieron buenas? ¿Estuvieron malas? ¿No tuvieron o qué? ¿Se tuvieron que quedar acá en Santiago cagados de calor como un... Conchetumare, perdón, es que YouTube, no sé si supieron, que puso una nueva política De que no podéis decir ningún garabato en los primeros 15 segundos, así que puta, necesito que se monetice esta weá Hoy vamos a hablar, y netamente debido a petición popular, de El Festival de Viña Esa weá más ordinaria que Coralesco en Chiporro, ¿y por qué? Porque la gente es morbosa, Juan, quiere verlo, así que puta, hay que darle al público lo que quiere Hay que escuchar la voz del pueblo Y una vez que hayamos revisado cada una de las actuaciones, vamos a hacer un ranking de manera súper subjetiva, obvio De el menos fome culiao al más fome culiao Un disclaimer, antes de esto, y razón de por qué quizá este video va a ser muy interesante Es que yo, a mí el festival en particular, me da más vergüenza que la chucha Las veces que recuerdo haberlo visto porque yo quería, fueron dos Una vez cuando vinieron los Backstreet Boys en 1998, cuando yo tenía como 12 años Precisamente porque yo tenía como 12 años Y otra vez que vino Morrissey, que lo tuve que ver así en viña porque yo no tenía plata para ir a conciertos De hecho, un año después o antes quizá, se supone que este weón venía Cristal regaló la entrada, bueno, la entrada que todavía tengo Y al final lo canceló el culiao porque creo que en Perú se pegó como malaria, no sé, anta, tifoidea, una wea así Así que puta, lamentable Y las otras instancias, tales como las personas que me han bombardeado el inbox de Instagram Competiciones de hacer este video, ha sido también precisamente por Morbo Ver como pifiaban al dios Meruane, ver como pifiaban a la Janigüeña Un collage culiao feo que una vez le regalaron a, no me acuerdo quién, chucha, guan, vergonzoso Entiendo que se sigue diciendo hasta el día de hoy que el festival de viña es importante Que es el festival musical más importante de Latinoamérica al ser televisado Y de hecho lo muestran incluso en servicios de streaming y en otros países Pero puta, la verdad, la verdad, no les compro Quizá en algún momento, de más, piensa que Shakira salió en la competencia internacional de esta wea Hace un millón de años antes de que fueras famosa Pero ahora con el internet y la facilidad que ha dado el internet Para que tú como artista te des a conocer sin la necesidad de sellos discográficos Si eres músico o de eventos patéticos como este De verdad no les creo Hacen esta gala, weón, donde tienen a gente involucrada con literales delincuentes Opinando sobre la ropa de weones que ni siquiera viven acá Y sacan notas hablando del impacto positivo del turismo Y la gente como triunfa en la Quinta Vergara Y el monstruo que hoy día se va a hacer presente No, weón, no Ordinaria la wea ¿Qué tipo de simio encuentra que está bien? Así que un culiado está haciendo un show y todo Buh, si concha de tu madre, ya Te crean los 80, si los 70 Cuando no éramos evolucionados como ahora Pero, weón, es horrible, cuñado Pero igual, weón, he entretenido verlo Y el festival lo sabe Así que habiendo hecho ese disclaimer Vamos entonces a revisar la rutina humorística de la primera noche La persona a cargo del humor la primera noche Fue Pamela Leyva, una mina que no tengo idea que enchucha es De ahí estuve investigando que salió en un reality donde era guatona Y ahora no es guatona y parece que por eso es chistoso Su rutina es lo que yo llamaría humor para viejas solteronas y califas Que el guachito rico aquí, que el mijito rico allá Oh, ese culiado entero rico Ojalá, oh, el Gonzalo Valenzuela Ojalá me dé un beso Oh, el conchetumare rico Permítame un rato ser objetivo O como me gusta llamarlo a mí Siendo un cínico culiado Y voy a decir que no disfruté esta rutina Netamente porque no era para mí Pamela Leyva supo súper bien Quién iba a ser su público Y se manejó acorde al tema Se veía confiado en el escenario Su relato era coherente Los remates estaban bien puestos Pero yo al ser un hombre adulto Nada que ver con el target de esta mina Puta, no me sacó ni una risa Pero bien por ella no vamos a ser haters Pero, digamos la verdad, Juan Si tenéis que hacer reír a un público Compuesto por madres solteras Que creen que la promiscuidad Es un atributo valorable Puta, no tenéis mucha pega que hacer Juan, literal después convierte su show En un karaoke Donde le cambia las letras a las weas Así como cuando lo hacían en el colegio Siempre y cuando después aparezca Oh, Fabricio conchetumare Mijito rico conchetumare Le dio dos besos al Gonzalo Valenzuela Se la apunteó un negro Se subió encima al Fabricio Igual vieja cura No, seca Una bandada de gaviotas para ella Por favor Si o no, cabra Que nosotros no nos podemos controlar Cuando vemos un cuerpo tonificado Juan, y miles de personas Si se, vamos conchetumare Juan Vergonzoso Lejos como el punto culiado más bajo De todo este certamen internacional Tan importante El segundo día le tocó a Diego Urrutia Otra persona que no sé quién chucha es Porque yo cada vez que uso Tik Tok O me salen las tremendas minas Haciendo sentadillas en un gimnasio O distintas weas que podéis comprar en Amazon Para tu cocina Que Juan Algún día voy a comprar alguna Algún día Igual debo decir que choro el cabro O sea ya El festival de viña es más cringe que la chucha Pero que Juan Te llamen una semana antes Oye Juan Podís venir vos Lo que pasa es que se bajó el día el copuchento Que iba a hacer reír a todas esas señoras Que van a ver maná Pero maná también se bajó Así que Ven vos considerando que ese día está lleno de cabras chicas Y que vos digáis que sí Juan De manera preliminar Me hace pensar a mí Que o estáis muy desesperados En busca de aprobación O que querís cualquier plata ¿Cachai? Pero Después de haber visto el show En realidad no me da esa impresión Yo creo que este Juan Lo vio como un desafío Importante Interesante Para este punto de su carrera Que por lo que caché Parece que no lleva nada mucho el loco Y dijo Sí pues Que seguro te tengo miedo En lo personal Yo encontraría que es como un poquitito Un insulto Que un festival Culiano te llame una semana antes Sobre todo un festival Que se supone que es de tan alto prestigio internacional Y todo ¿Cachai? Pero puta Ese soy yo Son la rutina No puedo decir mucho Porque de nuevo Ahora sí Hay un problema de público objetivo Mi adolescencia pasó a secaleta Y no entiendo mucho las tendencias de TikTok Más que las weas que he grabado así con amigos Así que puta Difícil sacarme una risa ahí Pasa que además La rutina de este compadre En particular Tiene mucho del stand-up nacional Que me desagrada Que es hacer ese humor Humor Literalmente basado en la identificación El se han fijado Que a mí también me pasa He visto los bailes TikTok Como son Todo igual Siempre son como Pum Cadera Su tuero ¿Hay que chau? El remate del show Al igual que el de la noche anterior Y que vamos a ver Que termina siendo Como un tema recurrente Es de nuevo Así como transformar el show En un karaoke O bueno En este caso En una fogata O en lo indolatino Entiendo que al ser El festival de la canción La gente está más predispuesta A bailar y cantar Así que como remate De una rutina No siento que esté mal Dentro de todo Puedo decir Y no de manera cínica Que yo no lo encontré gracioso Netamente Porque no entendí Ni la mitad de las weas Que hablaba Y no porque estuviera así Como avergonzado Tratando de no mirar la pantalla Así que bien supongo Como los que me siguen En Instagram También ya saben Estuve de vacaciones Todas las noches En que estaba andando El festival Salvo la primera De hecho Si quieren Pueden ver esa reacción En mi canal de Twitch Pero yo no lo haría El tema es que No estuve viendo Estas weas A medida en que fueron saliendo Si no más bien Al otro día Típico que despertáis Vais al baño Me metí a internet Caché Pifearon estamina Fui Vais y despertáis A tu polola Que además que está durmiendo Porque entera floja Y le decía Oye Juan Veamos esta rutina De estamina Que le hicieron pico Oh ya bacán Pero va así el desayuno Entonces ya Y eso Y debo decir Puta va a sonar feo Que me fui un poquito decepcionado O sea el internet Me había dado a entender Que estamina Poco menos Que le hicieron Hiper pico Así que estaba ahí Así para la cornet Y todo Muere culia Pero en realidad Juan Fueron unas pocas pifias Como dijo alguien por ahí Un 0.25% Saca la cuenta Fue el culo más pequeño La Belenaza Se presentó Para un público Compuesto mayoritariamente Por viejos culeados Y por lo mismo Tiró como puras tallas Acordes para ellos ¿Cachai? Habló de unos hueones Que tienen como una química En un matinal culeado Que nunca he visto Habló de lo rico Que era como el marido De la jueza No sé Pura huea Una rutina Para las señores El problema creo yo Es que a pesar de que duró Puta más o menos Lo mismo que duraron Todos los otros comediantes Esta se sintió Súper larga Como mi pene De verdad No dista mucho De lo que haría Cualquier comediante Hoy en día Pero ya hubo una parte En que perdió al público Y peor aún Es que nunca cachó Tampoco El súper chiste Ese de la ensalada No tenía pie ni cabeza Porque ya la premisa Partió mal O sea Supuestamente a esta mina Le invitaron Como un programa De cocina Estas hueás De los famosos Y entonces ella Fue a comprar Una hueás Para hacer una comida Bacán Al barrio de la esquina Como ya No tiene ni un sentido Por último No sé Iba a ir Y se le echó A perder el auto O se le acabaron Estas hueás De permisos Que te dan los pagos Porque todos Estos hueás Hablaron de pandemia Algo así Pero es como no Te voy a comprar esto Voy pon de la vecina Como puta Ya como que ya La premisa No te la compro al tiro Entonces es difícil Igual seguirle el juego En ese caso Seguido con que La hueá era demasiado larga Y sin ni un remate O algo que fuera Particularmente gracioso Supuestamente se subió Como a un bus Con la ensalada Para un asiento Como para la ensalada Sintió gente ahí Al lado de ella Cantarle hueás Como del puer ¿Qué? Suben a ser Conmigo hermano No sé Yo sentí Casi al mismo tiempo Lo que sintió Esta persona Del público Me pide ayuda Más encima Después la mina dice Como ya Voy a seguir Con el vis Y todo No Y ella hacía Ya cachai puta Mala idea Si hubiese ido antes Y se habría ahorrado Todas esas pifias ¿Cuál es pifia? La cuarta noche Del festival Fue el turno De Rodrigo Villegas Un hueón Que salía en el morandés Y como tal Hizo puros chistes Culeados del morandés Puros chistes así Dirigidos pasimios Como que se tiran peo Y van a moteles Así Y culiarra Eso es todo Hay un segmento En que este hueón Habla como No Hay cachado La típica Como cuando Estás en tu casa Y te vas al living A tomar solo Y a fumar derbi Y a escuchar música buena Como la que escuchan Estos cabros culiados De ahora Que Podría haber sido Muy radiográfica Podría haber sido Que cuatica Que cuatica esa hueá Que ocurre Porque será que pasa Pero no Se transformó de nuevo En una hueá Ñuñoína Se han fijado Que Más que en la crítica O el cuestionamiento De esas cosas Entonces al final Se perdió esa oportunidad También se remitió A tal como otros dos comediantes Del certamen A transformar el show En un karaoke Y me llama mucho La atención esa hueá ¿Será que el festival Lo habrá estipulado así? Todos se pusieron de acuerdo Para hacer lo mismo? O la tónica Para sobrevivir al monstruo Es como que estos hueones Estén así ocupados Y cantando así como los monos Para dejarlos contentos Porque ya de lejos Agarra este clip Sin contexto Y claro La gente está vacilando Con Rodrigo Villegas Así Oh el culiado seco Pero en realidad Están cantando una canción Que no es ni de él Ni se podría considerar Como comedia ¿Cachai? Si es por eso Yo mismo voy a ir al festival de viñas Arriba las palmas Arriba las palmas La gente Bacán Culeado chistoso Han cachado este tema Mira ¿Cachai? Al final fue un show Que cuando no estaba Haciendo super flight Solamente estaba así Entreteniendo a los monos Que estéis tirándole manisitos Así Para que van Para que canten Y así No me pifien De perro Algo digno de un evento Tan bananero Como es El festival de viñas La quinta noche Fue el turno De Stuart Little Que le costó caleta Al principio Como ustedes saben No tengo muchas cosas Buenas que decir Al respecto De este roedor Con lo poco y nada Que lo conozco Si quieren tener Un poco más de contexto Al respecto Vean este video Pero No por eso voy a ser Esas personas Que festina Con la desgracia ajena Y ver así Oh cachalo Están pifiando Guaja No más Que el ciudadano promedio En todo caso Por lo que al verlo Entrar con la gente Pifiando Puta igual paja Las pifias O sea Eran más que nada Porque querían Que siquiera La Cristina Aguilera ¿Cachai? No es necesariamente Que lo estuvieran Puteando a él Pero igual No deja de ser Gente diciendo Andate conchetumare ¿Cachai? Que ya bueno Igual que paja Más encima Después como que Guateó un micrófono Culiado El festival Culiado De perro Pero afortunadamente Supo revertir la situación Comenzando a Puta Decir chistes Que a lo que se supone Que vaya este tipo De hueás ¿O no? La rutina del Jerry Honestamente funcionó Y me sacó Un par de risas Debo decir Porque a diferencia De los otros comediantes No se limitó A hacerlos cantar Ni a que se excitaran Así con minos culiados Musculosos Sino que a hacer Una rutina Una rutina que además A diferencia de la plaga De ñuñovinos Que repletan los bares No se trató Única y exclusivamente De él Huevió al presidente De turno Al que estuvo Y al que se tiró Para presidente Y también perdió Hizo esas voces Como la hueá Del locutor radial Que diría yo Que es como la parte Más alta de la rutina Agarró para el hueá A los músicos actuales ¿Cachai? Y hasta se tiró Unas tallas inesperadas A su colega Pumá Imagínate Hay gente mala onda Que dice que Gonzalo Actúa mal Yo lo vi Rodia lo vi En el video Riendose del chiste La ensalada Tremendo acto chileno Y puta Así da gusto ¿Cachai? No es una obra maestra Ni por si acaso ¿Cachai? Igual entendiendo Que este es un evento Televisado Así que hay ciertas cosas Que no podía hacer Pero fue el único Que al menos No tuvo que recurrir A caerle bien A los cabros chicos Como el Diego Urrutia O las otras dos minos Que entraron con canciones Así que escuchan los lolos Fue una rutina ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Esto te dio risa? ¿Esto sí? O acá se agiló ¿Cachai? Bacán Conversalo Pero eso es lo que se espera Vivir a Estados Unidos Lejos de sus amistades Con abusadores sexuales Absueltos O los pitutos del hermano Porque eso le dio Como mayor perspectiva De mundo Ahora sabe que hay cosas Que son netamente chilenas Y más que poder identificarlas Y decir Oh guaja Cachai que hacemos eso Nosotros los chilenos Podéis darle una vuelta Sobre todo Entendiendo la relación Cultural y política Que tenemos con los gringos Fíjense nomás Como elevan a figuras Como el Pedro Pascal O esta misma loca En el certamen de viña Diciendo que no Que cachai que este guan Triunfa en el extranjero Que guan No es Se trata de minimizar a nadie Cada uno tiene los logros Que el quiere Y bacán Pero no está mal Triunfar en Chile guan Como no De hecho es triste Que cada vez haya Más Mons Laferte Más Pedro Pascal Y más Palomas Mami Que tengan que irse de Chile Para hacer arte Porque acá nadie los mea Y esa hueá Habla de una pobreza cultural Cuádica Después vino el remate Ese de los bunkers Lo encontré Puta más fome que la mierda Igual que los mismos bunkers Pero más que nada Porque nunca vi mucho El club de la comedia Entonces no tenía idea De esta talla De que ellos los confundían Con ellos Cachai No entendí mucho Como la necesidad De que ellos aparecieran En el festival Ya Si supongo Ok fome Pero tampoco anula Como todos los demás Que hizo Que bueno Insisto No estuvo malo Así que súper bien Por el Dalí Solo hubo un momento Muy ok boomer Donde este hueón Dice como No es que el internet Se encarga de elevar A la gente Que es mala onda Y ustedes Ánimo cabrón No caigan ante eso Y eso bueno Es así Las redes sociales Más populares Son cada vez Más prohibitivas Y cada vez Se desmonetiza Más el contenido Que podría considerarse Como agresivo O mala onda Supongo que este hueón Es mala onda entonces Ya que la rutina De él Al día de hoy Tiene más de 4 millones De visitas O este cabro Que pasó de tiktok Al festival de viña Porque es un desagradable culiado El internet yo creo Que eleva a la gente Que perciben como honesta Que no anda diciendo Las cosas así Para caer bien Cachai O para conseguirse auspicio O porque tengan miedo A que los funen Que sabe que de repente Eso mismo Puede ser confundido Por gente menos suspicada Como Fabricio Copano Como mala onda Pero que al final del día Se trata de ser genuino De tener un sentido de honor Y lamentablemente Eso es algo que Gente como Fabricio Copano Nunca va a entender No más La última noche Fue bien triste culiado Era el turno De Laila Roth Una mina que yo no tenía idea De que mierda era Pero tranqui Nadie más sabía Que en chucha era tampoco El público de esa noche Igual se vio piola Al principio La mina estaba Más nerviosa que la chucha Y se reía nerviosamente Cada 3 segundos Pero la gente Le estaba dando la oportunidad Al principio E igual me dio más lata Que la creé esta Porque tenía una mina Así como Son bien ingeniosos Los chilenos Vi que tienen a mí El Gibson Y todo así Mátate maraca Conchetumare Que estáis como Ya bueno Pa' qué Puta los culiados Mala onda Era fome la mina Puta sí Era fome Yo en lo personal Le encuentro como Un encanto A estos chistes culiados Fome Así los chistes de papá Ya pero entiendo Que bueno Calete gente no Y ya Fome Fome Pero igual al menos La mina lo está intentando Wean Al parecer el público De Camilo Y de Nicky Nicole Tampoco están de acuerdo Porque hasta esta misma mina Dijo como Ya mejor me voy Porque lo estoy aburriendo Así ya Igual que paja culiado Puta pobrecita No sé qué es Fome a cagar Sí Pero tampoco Pa' que la pifien Dejen de hacer Esa hueá Ya y eso fue El festival de viña Si lo ordenamos Del menos fome culiado Al más fome culiado Puta en primer lugar Estaría Fabricio Copano Porque wean Viste que se puede Guayar con to Vieron que se puede Después vendría esta mina De la Laila Roth Que puta Fome wean Insisto Pero también al menos Quiso hacer como Chistes culiados sanitos Así blanco O fome Se alargó caleta Con una rutina De un water culiado Que nunca terminó Pero puta A mi los chistes de papá Como el Jurassic Pan Me dan risa culiado En lo personal Así que ya Segundo lugar Seguimos con este loco Del Diego Urrutia Porque no entendí nada Pero no sentí Que me hiciera falta Entender nada Es como ese amigo Que va pa' tu casa Y te cuida al cabro chico Mientras vos vais a comprar Y sabés que lo ha entretenido El pendejo culiado Así que Bien humá Vacán Tercer lugar para él Después vendría la Belén Mora Que insisto A pesar de las pifias No fue una rutina Tan repugnante Como fue esta mina de Olmue O como fue la Janiduella Se alargó demasiado nomás Y debió haber sabido Cuando irse Penúltimo sería el Villegas Que weón A Meruane le hicieron re cagar Por contar chistes de peo Weón Vuelve Dios Meruane Weón Por favor Necesitáis otra oportunidad Ricardo Meruano Se acabó la wea nomás Y finalmente El más malo de los malos Fue el de Pamela Leyva Weón Porque se es que era incómodo Ver como se le aplaudí Y premiaba A una caricatura Del martes femenino Lo peor es que la gente Que aplaude este tipo de rutina Y este falso empoderamiento Weón Se llena el hocico Con que no se opina Del cuerpo ajeno Que la mujer No es solo un objeto Que ya se había acostado Esperando a ser penetrada Por un hombre Para que después aparezca Esta mina Oh conchetumare Loreal Mijito rico Me tiene el clítoris Todo duro Conchetumare Loreal Sale Alejandro Fernández Diciéndole a la modelo Esa que le entregó el premio Como Diablo señorita Me está pasando algo Entre las piernas Weón Todos estos sociólogos Culeados al pedo Twitter No pero que es la machismo Que la wea Que todo Que terrible ¿Cachai? Pero la primera le iba Weón así Poniéndole el poto A bailarines ¿Cachai? Y presionando a este culiado Por más de una hora Para que le dé un beso Esa wea No es violencia Como dicen ustedes No Imagínate yo hiciera un show Esta Mónica Godoy Ahí así de público Y digo Mónica Godoy Que rica Hoy la Mónica Godoy Ya pues Mónica Godoy Dame un beso Ya pues Mónica Godoy Mónica Godoy Dame un beso Por favor Ya pues Mónica Godoy El beso El beso Vamos cabro weón Ah viste Viste que son hipócritas Conchetumare Y es que en última instancia Eso es lo que más me gustó De esta versión del festival Fue condescendiente Con los cabros chicos Solamente para poder mostrarles Que no tienen la incidencia Que ellos creen que tienen El humor machista Del tío facho Del asado Weón está Más vivo que nunca Y lo peor Puta que es rentable Claro No tenía el Kike Morandé Diciendo ¿Cuánto cobra la maraca? ¿Cuánto cobra la maraca? Chau Siete En horario para mayores Pero tenía otra mina Definiéndose a sí mismo Como una y dos Sí weón Vamos conchetumare Somos todos maraca Después Qué cringe El humor del felo El memo boom Que da los indolatinos Y después están haciendo así Eso mismo Y se los tapan en gaviota No porque a diferencia De los locos del humor Todos esos culiados Así como funao Weón Estos premios Se los dieron a ustedes Así que bacán weón Aguante el festival de viña Me encanta Que siga existiendo Por mil años más Y que le den gaviota Weón A todos los conchetumare Que le den gaviota A todos los weones Que están activamente Menospreciándote Y sacándote plata La zorra Que siga por favor Porque esa es la tónica De la industria Del entretenimiento chileno Actualmente Insultar al televidente Y dejarlo en evidencia De su estupidez Mientras más encima Le sacan plata Si no me creen Atentos al próximo video De este canal Donde hablaremos de Sayen Una producción chilena Que explota Y se burla Del conflicto mapuche Bajo el disfraz De una defensa De dicho pueblo Julián Es magistral Por favor No olviden suscribirse A este canal Para que no se pierdan En ese video Y nos vemos pronto Con más críticas QLS Muchísimas gracias Por todo No olviden que los amo Chao Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil